Los residuos generados en las construcciones y remodelaciones de obras civiles son depositados en terrenos particulares o espacios verdes, incluso en la vía pública. Esta situación ha generado preocupación a residentes de algunos sectores de Etena. Esto no es ni del municipio, no es de esto público, esto es privado. Y vienen y botan basura, botan lo que quieran y el medio ambiente no hace nada. Aquí deben multarles a estos que vienen a botar cuántas veces yo he venido, a veces de abuelos, a veces grosero. Los habitantes dicen desconocer a quien tiene la responsabilidad de vigilar el buen manejo, así como el traslado de los materiales y también el depósito, de los generadores, los transportadores o de las entidades de control. Estos espacios se han fijado de forma ilegal también a orillas de Ríos. Donde nadie le vea, hay esos casos, yo lo he visto recién, aquí que lo botan atrás de la FAE y no está bien. Aparte que es contaminante, porque ahí tú lanzan todo lo que es todo concreto, metales y contamina la parte del río. Creo que es oportuno que el municipio ya solucione este problema y tenga una escombrera con todas las de ley. Con el objetivo de controlar esta situación, la Administración Municipal de Etena trabajará en un proyecto de ordenanza que regule la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Que nosotros estamos creando ya la ordenanza donde el que contamina paga porque él tiene que darse el tratamiento que se debe dar a los escombros. Estipulamos el 10% de lo mínimo, de acuerdo a la cantidad, porque eso es por metraje, metraje cúbico, que de acuerdo al metraje cúbico es el 10% del salario básico unificado. Sobre el tema le consultamos vía telefónica al Director de Saneamiento Ambiental del Gobierno Municipal de Etena, Carlos Torres, quien sostuvo que no podía atendernos por encontrarse en otra ciudad e informó que las escombreras se crean de acuerdo a las necesidades y la única autorizada está situada en el sector de Santa Inés. Ali TV, tu televisión amazónica.